Damos continuidad a lo que es la mesa interinstitucional del corredor Chocancharaba. Hemos citado, digamos, hoy a través de rectorado a todas las instituciones que forman parte desde el año 2017 de esta mesa. Vienen autoridades del Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la provincia de Córdoba, del Ministerio de Bioagroindustria, también de la provincia, representantes del municipio de Las Higueras y de la Municipalidad de Río Cuarto. Y bueno, la idea es, como ha habido recambio de autoridades, tanto en nuestra universidad como también a nivel municipal y de los ministerios en la provincia, es hacer un primer encuentro como para retomar y poner al tanto, digamos, las nuevas autoridades de las acciones que se venían realizando en esta mesa de coordinación y articulación y, en este sentido, empezar a marcar una agenda de ahora en adelante y convocar al resto de las instituciones para continuar el trabajo que se venía realizando.